Continuamos en esta edición de Enredando, con esta sintonía es tiempo de hablar de transformación digital Y como siempre, para hablar de ello, tenemos con nosotros a Iñaki Lázaro, a Rachaleo Niñaki A Rachaleo, muy buenas Hoy hablamos de competencias digitales, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que de alguna manera validar lo que podamos saber en el mundo digital Y en este mundo de transformación digital, de tecnología, creo que viene muy bien el que tengamos un pequeño forma de conocer esa valoración interna o externa Si la queremos publicar, de cuáles serían nuestras características en conocimientos y poderlo compartir con más gente Hablamos en concreto, por lo que nos estás llevando, de certificaciones y de cómo demostrar nuestras habilidades Nuestras competencias, nuestros conocimientos en el mundo tecnológico Al final hay muchos tipos de certificaciones que abarcan diferentes áreas, diferentes formas de demostrar y de validar esas competencias, ¿verdad? Efectivamente, lo estamos demostrando en cada sección, que la transformación digital está en muchos aspectos de nuestra vida digital En nuestra vida de la tecnología y algo que pueda afectar desde a nuestro uso, digamos, como ciudadanía o a nuestro uso profesional En diferentes áreas de industria, de servicios, etc. Es lo que vamos a tratar de medir, ¿no? Además, hay que recordar que el pasado 2023 fue el año europeo de las competencias Bueno, de las skills, que no sabemos muy bien si traducir como competencias o habilidades Habría un debate, pero bueno, competencias, habilidades, como lo queramos traducir, en este caso en el marco digital Podríamos traducirlo, de hecho, de las dos maneras, porque habilidades también son competencias, ¿no? Últimamente se está mirando de las dos maneras Sí, 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 porque además también las certificaciones han ido variando mucho durante los años Os cuento un caso personal, porque yo estoy certificado en ITIL 4, en Foundations y en Creación, Despliegue y Soporte de Servicios Esto queda muy bien en el currículum Luego ya podríamos hablar de los contenidos, ¿no? Pero ITIL 4 es una de las certificaciones que está más de moda últimamente Junto con, os diría que, por ejemplo, Scrum y otras Está de moda quiere decir que son las que piden las empresas, ¿no? Eso es, en el ámbito digital son las que más piden las empresas Y ITIL, por ejemplo, es una certificación que la puso en marcha British Telecom Para certificar en conocimientos técnicos y en las cuatro versiones, desde el 85 hasta ahora Han ido cambiando hacia cuestiones más generales, digamos, que no solo son tecnológicas Sino que también son gestión de proyectos en el ámbito IT y fuera del ámbito IT Entonces, ahí ha habido mucha evolución y se tiende, yo he visto que se tiende un poco también hacia la generalización O sea, que las competencias que se certifican sirvan para otras áreas Pueden ser más homologables, ¿no? Que de alguna manera no sea algo exclusivo de una determinada empresa Que unas características muy concretas Sino que una persona que esté certificada puede ir a una organización, una entidad Cambiar a otra entidad y que sus conocimientos sigan siendo válidos Tiene esa variedad de homologación Y luego, como muy bien apuntáis, al final esas skills Hay soft skills y hard skills Que serían, pues, las competencias blandas y competencias duras Durante las competencias duras se traduce Se suelen destinar más a lo que es el conocimiento puro Pero luego también hay que, con ese conocimiento, pues, tener la capacidad de transmitirlo Tener la capacidad de aplicarlo Entonces, bueno, es una mezcla, como has comentado muy bien, de habilidades, competencias Y que es lo que, yo creo que cualquier persona que profesionalmente se quiera dedicar A algo en el que la tecnología se puede aplicar Y hoy en día, pues, qué disciplina no se aplica a tecnologías Es difícil encontrar una de ellas Pues, bueno, puede venir muy bien esto que vamos a contar, ¿no? Sobre todo, diferentes tipos de certificaciones Tanto para la ciudadanía como para las empresas, para las organizaciones Y si os parece, empezamos por la ciudadanía Entonces, para la ciudadanía, pues, aquí es donde hemos mencionado a la Unión Europea Hemos mencionado a lo que sería la Comisión de la Unión Europea En cuanto a competencias digitales Y lo podemos autorizar también a gobierno vasco Y otras entidades, digamos, locales, regionales Que, dentro de ese marco europeo de competencias Decidieron crear un test relativamente sencillo Que se llama E-Test Icanos E-Test Icanos está disponible tanto en euskera como en castellano Para acreditar las competencias digitales Bueno, más que para acreditar en este caso Sería para reconocer o visualizar Mediante un informe de cuál es nuestro grado de digitalización En diferentes aspectos que se van a desarrollar en ese cuestionario Hay que decir que es un cuestionario completamente libre y gratuito Para la ciudadanía en general Que habrá que invertir unos 25 minutos aproximadamente en realizarlo Está disponible para cualquier persona Y una vez que tengamos esos 20-25 minutos Tendremos un informe PDF Que nos dirá en las diferentes áreas o puntos, digamos, estratégicos Cómo nos podemos ver en cuanto a competencias digitales En cuanto a, digamos, nuestras habilidades digitales Se centra en aspectos muy concretos o muy interesantes Como puede ser la ciberseguridad Se centra también en otros aspectos que pueden tener cabida Relacionados, por ejemplo, con competencias a la hora de reconocer información en Internet O publicar información en Internet En secciones pasadas hablamos de WordPress Pues el hecho de saber manejarnos en WordPress, etcétera Ya es una competencia, ¿no? Competencia en información Competencia en comunicación Competencia en desarrollo de contenidos Competencia en seguridad Competencia para resolver problemas Competencia también para desarrollos de equipamientos Creatividades, formación Bueno, un sinfín de posibilidades Relacionadas en este caso con las competencias digitales La verdad es que son cinco áreas Que yo creo que están muy bien pensadas Porque sobre todo Lo más básico y lo más nuclear Y lo que todo el mundo debería tener como habilidad en su día a día Es la primera parte, ¿no? La de navegar, buscar, filtrar, evaluar la información que recibimos Porque está siendo realmente complicado en el mundo digital En Internet en concreto Saber filtrar esa información Y ser capaz de identificar fuentes fiables Entonces, desde ese punto de vista Creo realmente que es un buen planteamiento El de estas áreas Eso es, eso sí Las áreas las hemos dicho, ¿no? Información, comunicación Creación de contenidos Seguridad Y solución de problemas Pero es que de esas áreas luego hay diferentes competencias Que nos pueden servir En modo práctico Pues eso es lo que dices tú Muy niño A detectar las famosas fake news A saber diferenciar un enlace Si puede ser fraudulento o no Que nos llegue a través de SMS Nos llegue a través de correo electrónico Yo creo que es muy importante Incluso como está escrito Efectivamente Yo creo que el tener ese tipo de habilidades está muy bien Y cuando no las tenemos Claro, hay que buscar una solución Y ahí es donde las entidades públicas también Están realizando una serie de trabajos En cuanto a formar Pues están los centros Cacetagunea Que podemos encontrar a nivel Digamos ciudadanía en general Y para las empresas Que si os parece Hablamos ahora un poco más en detalle Pues tenemos los Empresa Digitala Lo que sería Pues bueno Iniciativas como las que desde la ESPRI Se está moviendo Para que también haya una certificación Y conocimiento Por parte de las empresas Pues también podemos hablar de ello Porque de hecho Empresa Digitala A los seguidores ya muy veteranos De Euska Digital y de Enredando Les sonará Porque hay mucho contenido Sobre ello Y hemos hablado de ello Hace ya tiempo Pero varias Muchas veces diría yo Pero es una iniciativa Que es muy interesante Y que por ello también Seguimos hablando de ello Eso es de vez en cuando la recordamos Porque ahí está Además bueno Es una iniciativa pública Hay muchos talleres Que son completamente gratuitos Jornadas Otras son de pago Pero realmente son Generalmente pago Pues relativamente pequeño Tampoco pretenden sustituir A un máster O sea no es Una formación reglada al uso Sino simplemente es Un poco de concienciación Y las empresas Que quizás tengan más compromiso Con certificaciones Pues tipo AENOR Etcétera También vamos a hacer Un resumen rápido De lo que les puede ayudar Por ejemplo Para el gobierno De la información Pues hay una ISO La 38.500 Que está destinada precisamente A esa gestión de contenidos Para una ciudad Una persona En una ciudad en general Igual no le interesa Sacarse una ISO Pero una empresa Probablemente sí En el ámbito De desarrollo de software O hacer un producto Software de programación Existen diferentes sistemas ISO El SPICE ISO 33.000 La ISO 12.207 Que nos dan una idea De la madurez En cuanto a ingeniería de software La ISO 29.110 Que nos da también Una idea De ingeniería de software Para pymes Y la ISO 25.000 Que está destinada A productos de software Hay otras opciones Servicios Como la ciberseguridad ISO 27.001 ISO 20.000 ISO 22.301 Para la continuidad Del negocio Es decir Típica auditoría Que hace en una empresa Para saber Que qué ocurriría Si recibimos un ciberataque Y tus servidores Caerían O cómo te comportarías O cómo reaccionarías ¿En cuánto tiempo Podrías volver a estar Eso es Pues también Existen certificaciones Para ese ecosistema De ciberseguridad Y privacidad Hay esquemas sectoriales Lo que es el compliance También hay Con Borja Podríamos hablar De la parte más legal Que también se relaciona Con la parte digital Certificaciones En cuanto a gestión de calidad La ISO 9001 También tiene componentes digitales Relacionados con el medio ambiente En una sección Hablamos también De una transformación digital Sostenible Me parece súper interesante Esa conexión Entre Digamos Transformación digital Y sostenibilidad En cuanto a gestión energética Responsabilidad social Es decir Que nadie se quede atrás En cuanto a adquirir conocimientos Bueno El buen gobierno Y compliance Que hemos comentado La parte de I+, D+, I Investigación Desarrollo Innovación Hay un montón de normas UNE ISO Etcétera Que Bueno Pues el que quiera Va a la página de Nord Las busca Y van a estar Porque son muy en detalle Aquí estamos haciendo Un pequeño resumen A mí me gusta especialmente Una Que es la UNE 166.6006 Que es Divigilancia de tecnología De inteligencia competitiva Y este nombre Tan ribombantes Viene a indicar Estar un poco atento Atentas a lo que sucede En nuestro entorno Pues lo que hace la competencia Si la empresa desarrolla Por ejemplo patentes Pues a ver Que para qué voy a ponerme A patentar algo Que ya lo estén haciendo Otros organismos Bueno Un sinfín de posibilidades Lo estamos resumiendo Como tesis Canos para la ciudadanía En general Y otros Sería de normas ISO UNE etcétera Que las empresas También pues pueden Optar a ellas Si lo ven Aplicable En su negocio Pues la verdad Es que es muy interesante Es algo que Lleva mucho tiempo Digamos En El entorno De las administraciones Públicas Antes de Grabar esta sección También hablábamos De De la SITE chartelas Que también Va un poco Por aquí Quizá más específico De De herramientas Concretas Y yo te diría Iñaki Que echo de menos En todo esto Que haya un poco De coherencia Y un poco De cohesión Porque Por un lado Hablamos Testícanos Hablamos Que es una Iniciativa De Esprit Y del gobierno vasco Y por otro lado Las SITE charteras También son iniciativa Del gobierno vasco Y parece que van Cada uno Por su lado Las SITE charteras Parece que están Abandonadas Que pasa aquí Si me imagino Que al ser Me entiendo Que pueden ser Diferentes departamentos O hecho por Diferentes Grupos Si que se puede decir Que hay un marco europeo Que es el que En el 2023 Pues ha potenciado Todo esto De De las competencias Y de validas Etcétera Ahí si que hay cierta Uniformidad Por lo menos Dentro del ámbito europeo Pero Más allá de eso Efectivamente Pues hay una cierta Desconexión Entre lo que puede ser Una IT chartela Y la demanda Actualmente Pues el profesional Gente que tenga Unos conocimientos Que no se pueden acreditar Con la IT chartela Porque bueno Pues ha quedado desfasada En muchos aspectos Ahí totalmente de acuerdo En que había que hacer algo Para mejorar ese desfase Y si alguien que nos esté Escuchando lo puede hacer Pues seguro que Estaría muy bien Pero bueno Eso un poco Habría que solucionarlo Lo que sí A día de hoy Se puede hacer Es el test De competencias digitales Decimos la página web Si queréis Test.ícanos Con cada kilo Punto eus Desde ahí Iríamos al test De competencias digitales Para ciudadanía Y lo podríamos realizar También aquí Se encontraría Test.ícanos Específicos Para educación Para industria avanzada Para diferentes profesionales De banca Marketing Asesores Salud Etcétera Etcétera Pero básicamente Esa página web Test.ícanos Con cada kilo Punto eus Pues ahí queda La recomendación De esta página En concreto Y de todos los recursos Que hemos comentado Hoy Sobre certificación De competencias digitales Como siempre Iñaki Es que recasco Por todo este Contenido Y nos oímos Más o menos En un mes Un placer Y nos volvemos a escuchar Por aquí en Enredando Muchas gracias Gracias